¡Suscríbete al canal! Y ya tengo todos los desafíos como superviviente completos, ¿vale? Los que están en azul, recordad que están completos Solamente nos quedarían los desafíos como asesinos Que es a lo que le daremos cañita hoy Echar un total de dos partidas Por lo tanto, iremos completando los diferentes desafíos Que vayan presentándonos, ¿no? Que se nos vayan presentando Como, por ejemplo, cualga ocho supervivientes Este sería uno Golpea tres supervivientes con destrales de la cazadora ¡Ja, ja, ja! Otro Daña doce generadores Por ahora no son difíciles Salvo el de la cazadora Persigue a los supervivientes Un total de 90 segundos Mientras usas la habilidad bestia de presa ¿Vale? No, tampoco es difícil Le has gritar a los supervivientes 20 veces Este llevará algo más de tiempo Consigue tres emblemas de caza de calidad Por once superior Bastante fácil Cuelga a tres supervivientes en el sótano No tiene que ser una misma partida, ¿no? No Vale, inicia una persecución Con tres supervivientes distintos Y por último Inflige el estado de herida profunda Con la legión O sea, un total de dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve desafíos Y tendremos el nivel uno Del tomo tres Escalada completo Espero que para el siguiente vídeo De The Daylight Ya lo tengamos todo Ready Sin más, chavales Nos vemos ahora en las partidas Como asesinos Hasta ahora Avenida Lanking Haddonfield Vamos con el Oni, chavales Que sepáis que solo jugué con este asesino El día que lo compré No lo volví a tocar más Así que Se viene Se viene Dios mío Se viene ¿Qué es lo que se viene? Os preguntaréis No Veo a uno La pregunta es ¿Ella me vio? Sí, me vio Vale Quiere dar vueltas Vale Tira bastante rápido Y escapa No da vueltas Una vez que acabamos Que acaba de tirar el palé Por lo tanto Es interesante Vamos a ver si se equivoca Ahí es la hoguera Tío Pues que escuché ese ruido Dios Dios Hay alguien rompiendo un totem ¿No? Vale Parece que no se equivocó No Más bien me equivoqué yo Para variar Vamos a este de aquí Cabe el primero ya Que no hay nadie Este mapa No me gusta demasiado Ya lo sabéis ¿Por qué? Porque hay generadores arriba Hay generadores abajo Me gusta que estén todos A poder ser en el mismo Todos en el mismo piso Ese Ah joder Que está aquí Ese tío me está vacilando Pero bien Y además va con sprint Corre demasiado ¿No? Tíos ¿Y con qué me tropecé? ¿Con qué me tropecé? Si se puede saber Ya me dan sed de sangre Porque dicen Este chaval No es bien Me va a caer El segundo generador En breves Posiblemente El tercero después Vale A ver A ver ¿Qué hace? Mira No salta Parece que Parece que Ojo Parece que sabe Eres mía Por fin No va sin tiempo Vale Hay que ir cogiendo esto Para Para poder usar La habilidad De chavales Colgamos a esta mujer O este hombre No sé ni lo que será ¿Dónde hay un puñetero gancho Tíos? Joder Aquí hay uno Tíos No lo veía Ya me arreglaron Un segundo generador Están en la parte de ahí abajo Parece, ¿no? Vale Ya está Dwight Vamos a darle una visita Vamos a dañar esto primero Pues sigo con él Se fue de aquí, ¿no? La verdad no lo sé No tengo ni idea Este se seguía reparando ¿Oíste? A por él Eh, chavales Sin compasión, ¿eh? Probablemente tenga Que me tire ese palet Vale No lo tira ¿Qué pasó? ¿Lol? Tenemos la habilidad, eh, tíos Este chaval sabe jugar, ¿eh? Yo también me muevo fatal No, pero este tío Este tío sabe jugar, ¿eh? Sabe dónde están las ventanas Y todo Se bloqueó ahí Si es verdad Pero Tiene pinta de que Cae el Y párate Párate No tenga Decisive Párate No tenga Decisive Bueno, no lo tiene Dos generadores Y solo colgué dos veces A este chaval También fue porque Me lo encontré Las dos veces Vale Vamos a usar la habilidad Por primera vez De la partida No me gusta este mapa, tíos Y es que no me gusta nada Vamos para aquí de nuevo Vamos por la otra Vamos a dejar eso un poco tranquilo, ¿no? Ahí está De uno al solete La cogemos ya Pese a que Cancelamos la habilidad, ¿no? Pero bueno, es la que hay Dudo, tíos Que se Dudo Ganar esta partida, ¿eh? Os lo digo Muy desentrenado con el OVNI Y Están allí reparando ya Muy, como os decía Muy desentrenado con el OVNI Este mapa personalmente No me gusta Tampoco es que sea el mejor Para él Muchos generadores arriba Muchos generadores abajo Este lo tienen Bueno, estaban en él Dañamos El MyFreeze Yo creo que anda por aquí cerca No creo que se fuera muy lejos No sé dónde ni dónde no Pero Por ahí andará, ¿eh? Cogemos las gotitas de sangre Recordad que este asesino Tiene que cogerlas Vale, ahí lo bajan Tiene que recolectar Esta sangre Que es cuando O la que sueltan los Los supervivientes Cuando los dejáis heridos No me interesa esa zona del mapa Realmente ¿Por qué? Porque no hay Estas gotas de sangre, sí Pero No hay generadores ahí, tíos Entonces Es un poco tontería por mi parte Ojo aquí Ojo aquí Aparte lo tienen Lo tienen muy Avanzado, ¿eh? Vale, viene Dwight A por Dwight el tirón Quiere llegar al palé Va a llegar, yo creo Me la voy a jugar, ¿eh? Mal hecho Vamos Volvemos al generador De allí Estaban reparando Seguro que la otra Que le golpeé Volvió Ah, no, no Este fue el que acaban de reparar, ¿eh? Ojo Tremendos errores Estoy cometeando, ¿no? Madre mía, tío La conducción Madre mía La conducción, Tito Vale Estos dos los tenemos Relativamente cerca El que me preocupa Es el de aquí Esta partida está perdida ¿Eh, chavales? Aquí no están O al menos parece que no Te enganché Te enganché Amiga Clodet Te enganché Estabas por aquí ¿Qué te gusta? Es la primera vez que la he perdido en toda la partida, tíos La verdad es que esta partida estuve un poco perdido Pero... Les gusta reparar a esta gente Vale, ahí quiero a estos dos Que están aquí juntitos Recogiendo sangre Mientras tanto Dañamos Veo allí a James Romero Ya lo sé Está allí Pero por ahora no me interesa, tíos Veo al Dwight que se va a izquierdas Creo que está herido No sé si se curaría No, no veo al Dwight, eh Ah, está aquí No es bueno entrar en el juego De que me dé vueltas, eh Hay que irlo ya Rompemos Hay que coger este rapidísimo Lo más rápido que podamos Volver a aquel generador Que estará James Romero reparando Y no sé Si alguien más Hay que mirar si este tío tiene chungo Parece que no Por lo tanto le damos Vale Les acaba de estallar el generador Así que me viene estupendo Le golpeamos a esta Que se pone tonta Ya tengo la habilidad cargada Dañamos esto Está aquí curándose La veo Vamos a por ella ahora sí Antes que me llamaba Que bien Lo hizo genial, la verdad No sé si sería chungo Me queda esa duda Ahora Ahora la cagaste La cogemos Ojo porque Si es verdad Que me van reparando Pero yo voy remontando Esa tía está un cuelgue O sea que estaba reparando Usamos habilidad Ahora sí Sé que hay gente allá atrás Vamos a por ella Está aquí Ahí la cogemos Esclodet Segunda vez que la pillo Dios Cada vez que la Con la habilidad Recordar que de una hostia Van al suelo La verdad que ahora Me estoy poniendo bien En la partida Sería una putada Que me reparasen Colgamos Volvemos rápidamente El generador Obviamente Que puede ser que caiga Está ahí Cogemos toda la sangre Tenemos varios ya Hostia que hay una curándose Vale Es la La Jane Romero Bendita vocación De enfermera Que me la puse Porque la verdad El asesino O lleva a Decisif Chavales Lleva a Decisif El kit Sería ahora mismo Coger a uno Mierda Y fallé Dios ¿Cómo pude fallar? Rompemos ese palé Me molesta No te di Pero por milímetros My friend No vuelvo a ser la habilidad La quiero coger ahora Bien cerca Ahí la tenemos Se me irán Se me irán de la partida Pero bueno Realmente la partida La parte final No ha sido mala Daros cuenta Que me llegaron A un generador Con Los cuatro vivos O sea que No ha estado Ni mucho menos mal Uno ya se va Los dejé creo que Todos a puntito A un cuelgue Esta muere Y los dos Lo estáis viendo allí Porque ya va a hablar Que va a ir Chile Se nos van tíos Bueno Para retomar a Longney Después de tanto tiempo Porque realmente No sé cuánto tiempo Ha pasado Desde que he jugado La última vez con él Creo que Más o menos Yo diría que Más de un mes Recordar Está la partida Por el canal La subí Cuando Fue cuando lo compré No volví a jugar Con él Ni digamos Yo personalmente Sin grabar Si quiera Vamos a echar a este tío Tengo afuera Tiene suerte Que no llevo No escapes De la muerte Hostia Pensé que llevaba La habilidad De que se cierran Las puertas Cada vez que Cuelgo a uno Tíos Como veía Que la puerta Estaba bloqueada Pero estaba bloqueada Para mí Bueno Penal Hemos completado Un ritual diario Ataca A cuatro supervivientes Con golpe de monía Comentas furia Sangrienta Estativa con el ovni No lo hemos hecho mal Yo creo que la habilidad La he empezado a usar tarde También porque me he sentido Muy perdido Vamos a ver Yo creo Que hay varios puntos claves En esta partida Por la cual no he cogido más Primero El mapa No ha sido nada favorable Porque el ovni Tiene la habilidad De correr Si tienes un generador Encima de una casa Uno en un sótano Ya te complica Bastante la vida Segundo factor El mapa personalmente A mí Aparte de que Para el asesino No es bueno A mí no me gusta A mí el tema De que Haya generadores Arriba Abajo En el centro No me gusta Prefiero que estén todos A poder ser en el mismo piso Vale Tercer factor Hacía bastante tiempo Que no jugaba con el ovni Desde que lo compré Lo vuelvo a repetir Por lo tanto Pues Ahí tienes el resultado No obstante Creo que no lo he hecho mal De todo No hemos llegado a la pepita Ni mucho menos Pero no ha sido una puntuación negativa Ha sido puntuación cero Y quiero ver cuánto hemos puntuado 24.524 Nos hemos enfrentado A un rango 3 A un rango 6 No ha estado mal Chavales Hemos completado el desafío Hemos completado el desafío El primer desafío Que teníamos Párate Párate Pero no me pedía que golpease Vamos a mirar el desafío Igual no lo seleccioné Párate que igual no lo seleccioné Chavales Y la he liado yo aquí Pues sería una putada No lo seleccioné No lo seleccioné Lo de cuelga 8 supervivientes diferentes Lo seleccionamos Que burro soy A veces Dios mío Que burro soy A veces Lo seleccionamos Y ahora para la siguiente Pues sí Si nos puntuara Bueno Espero que hayáis disfrutado De esta primera partida No hemos podido conseguir Llevarnos a todos Solamente a uno Pero bueno Creo que no ha estado mal La partida Después del principio De la primera parte Lo que es Mitad Early game Fatal Lo que es Mid and end game Vale Mitad de la partida Y final de la partida Lo hemos hecho Yo creo que nice Así que nada chavales Por aquí me despido No me rollo más Nos vemos ahora En la siguiente Hasta ahora Campos podridos Granjita Colvin Bueno Vamos con esta segunda partida Chavales En este caso he decidido Llevar a Mikey ¿Vale? O sea Mikey Joder a Freddy Estoy yo con Mikey Este mapa tampoco me gusta Tío El del trigo No me gusta Dios de verdad Como asesino Me gustan muy pocos mapas Yo es que aquí Me pierdo La mar de fácil Tío Me pierdo muchísimo Dios Llevo lo de los pales Imaginarios ¿Qué haces Myfree? Ven compadre O ven compadre Deja el generador O que mira que os gusta Reparar Os gusta tanto reparar Hasta el punto De que ¿Me veis llegar? Y directamente Pasáis Llevo pim pam pum Y ruina Mala combinación Realmente Porque ruina Hace que baje El generador Automáticamente Y pim pam pum Cuando daño Un generador El progreso Disminuye Un 25% Tío Mira pa'lante Hombre Mira pa'lante No se vino para acá ¿En serio? Amigo Estás aquí Buen 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 Esquinazo Me hizo un buen 360 La verdad Bueno 360 Creo que sería un 180 Como mucho Pero La segunda No Mala combinación Pim pam pum Con ruina Tíos Llevo enfurecimiento Por cada generador Que reparen Aumenta mi velocidad Básica Un 3% Vocación De enfermera Y pim pam pum Que ahora La tengo activa Pa' usar Pero Como el generador Está descendiendo No la puedo usar Por ruina Que sería Lo óptimo Lo bueno Que me encontrase En ruina Tíos Que me encontrase En ruina Sería Digamos Ahora mismo Lo mejor Que me podría pasar Vale La veo por allí No veo al otro En serio Al otro va allí Está herido también Este tío No sabe jugar Está clarísimo Lo siento mucho Pero Es la que hay Tío Es una puta Yo también fui principiante Y me jodía muchísimo Tío Pero claro A ver Estoy grabando Sabéis Esto es Veo ya a Claudette Vocación de enfermera Bendita La tenemos Uno ya se deja morir Vaya mierda de partida Creo que nos va a salir A una cagarruta Aquí de partida De las grandes Pero bueno Es la que hay Yo no le puedo hacer nada Hasta me viene bien Acaba rápido Para cambiar las habilidades Sabéis Y A ver si no se deja morir La Claudette Cambian las habilidades Tío No puedo combinar Ruina con Coño ¿Dónde? 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 La vi La vi Por un momento La vi Ahí joder Ahí Sabía que te había visto Por un momento ¿Eh? ¿Cómo sois? Que no ayudáis a los colegas Si estáis ahí reparando Y no ayudáis ¿Eh? Bueno, lo otro fue ayudar Encima es malo con avaricia Este, Dios Eres malo con avaricia Hombre No llegas En tres En dos En uno ¡Pum! No llegaste Bueno, llegar llegaste Pero llegaste tarde Es que aún encima malos Tiran el palé Ni miran para atrás Ni nada, ¿sabes? Venga, a correr Hasta donde me lleven los pies Pues los pies no Pero yo te voy a llevar aquí Ras Tengo los asesinos En nivel bastante bajo Ya lo sabéis Vale, estoy subgastando Todos mis puntos Mis puntos de sangre Que voy consiguiendo En los supervivientes Recordad que quiero subirlos todos A nivel Lo bajaron, ¿vale? A nivel 50 Y una vez que los tengan En nivel 50 Un vídeo tocho Prestigiándolos a todos Me voy a quedar Con todos los personajes A nivel 1 Sin objetos Ni habilidades Pero bueno En la que hay Y después empezaré Con llegar al turno De los asesinos Mira que le gusta Reparar aquí a la gente Tiene spring Saltamos Una te la llevas El chaval No es que sea bueno O sea, no sé Qué hizo aquí Lo perdí Las marcas No las veo, tíos Perdí las marcas De sangre No sé Ah, la veo ahí al fondo No, ese es el otro El chaval No es que sea bueno Bueno, bueno Pero por lo menos Tiene Algún detalle ¿Sabes? Recortes No como este Que esté Este, 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 tío Es que ¿Qué hace? Darnes, my friend Y vuelve, ¿eh? Y vuelve ¿No contento? Ah, vale, vale Aprendiste que no te tienes Que tirar para abajo Solamente puedes saltar Tres veces, ¿eh? ¿Dónde fue? ¿Sigue ahí o qué? ¿Lol? Me la lió por un momento, eh El tío es malo Pero yo No estoy tan a su nivel Pero, ojo, eh Ojo que poco me falta A mí para estar a su nivel, eh Que por un momento Me la lió, Dios Mira, mira, mira Esa, metiéndose en Metiéndose en el armario Se va, se va Menos mal que se va Se metía en el armario Joder, brutal, ¿eh? Hizo ahí un quiebre Lo consiguió bajar, ¿eh? ¿Cuándo es la primera vez Que te veo, hombre? Tiran el palé ¿Sabes? Y siguen corriendo Ese es falso, hombre Ese es falso Joder Vamos a ver dos palés Uno así A un metro del otro Bueno, pero Por ahí igual habrá alguno, eh Pero Bueno, cogemos a esta, chavales Al final la partida Pues mira No es que vaya a ser De las mejores Pero Unas risas Unas risas Están cayendo Que no Y ojo, eh Que me regalaron un generador Y aquí seguro que hay alguien Porque Mira, mira que le gusta A Clodet este generador, eh Clodetiza Tiene sprint Pero una te la llevas Sabía que iba con sprint Pero una te la vas a comer Vale, ahora sí que no la perdí, eh ¡Uy! Eso te pasó raspando ¡Ay! Dios, qué lástima, eh Una pena, eh Se merecía escapar De ese De esa hostia, eh Es verdad Esta tía muere, ¿no? Pues mirad, chavales La voy a dejar viva Vale, para que No sé Pues tenemos uno en el gancho Lo trae en el suelo Lo voy a dejar viva Sepa No sé para qué, realmente Porque ¿Y el otro qué hace, tíos? El otro ni baja Ni cura a la que está en el suelo El otro lo que quiere es coger la trampilla Me da a mí la sensación, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Dios mío! Reaccionó Vale, que vayan a curar El que está en el suelo Y ahora sí, chavales No doy más oportunidades, eh También es un handicap Siempre lo diré, eh Partida que empiezas Y que un tonto se desconecta En el primer cuelgue Es una partida que ya Está marcada, tíos Puede ser Puede ser que no Pero Ahí había huellas No sé dónde coño se metió El que estaba por aquí ¿Algún? No, aquí Si hay alguna taquilla Por aquí cerca Pues ya os digo Es un handicap A mi parecer A mi parecer sí Porque ya te deja la partida Destrozada, tío Son tres personas Si coge el asesino a uno Ya solamente son dos Vamos con canalización No Cancelo porque estoy muy cerca Mejor la uso para volver Bueno, quiero ir aquel de ahí lejos Vale, por aquí parece que no hay nadie Para que estén un poco asustadillos, ¿no? No sé En ese palacio suele haber gente, creo O en ese generador Es que no están ni reparando, tíos O al menos yo no veo que estén reparando Vamos a ese Que creo que es el que me queda Nada, nada Que va, no están reparando Ah, sí, sí, sí Aquí Vale, sale por derechas Otra por izquierdas Es que no, 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 tíos No saben jugar A ver Que no saben jugar Saben reparar y tal Pero no saben, digamos Evadir al asesino Se les ve ¿Ves? A mí este campo de mí Yo no me gusta Porque voy Intentando ver dónde están Y me Vale, la veo aquí Porque tiró el palé Y el otro también Pero si antes Antes estabas ahí Uno era falso El otro me lo tiraste A ver, es que es de lógica Que los dos palés Vuelvan a ser falsos Querida Querida Meg Es de lógica, tía Pero bueno, es la que hay Está un humor, eh Estaban en aquel, creo, ¿no? O en aquel de allá Quizás en este Están aquí, tíos Está aquí la buena de la Clodette Que siempre me hace la misma pirula Esta vez creo que la has liado un poco, ¿no? Buena, bien jugado Rompemos, rompemos No nos interesa No nos interesa este Ese palé ahí A ver si la sigo Si la encuentro Estará por aquí, eh Mírala Ves, os digo que No tiene malos O sea Que tiene base, eh Que puliándolo un poco y tal Me la puede liar, eh Por lo menos que nos dé a alguien guerra, ¿no, tíos? Si no, se hace un poco Aburrido Aquí me puede dar muchas vueltas Ahora sí que tiene la ventana bloqueada Me tiene que tirar el palé No lo tira, pues Creo que tiene la ventana bloqueada, eh Efectivamente Solamente puede saltar por las ventanas Un máximo de... De tres veces Así seguidas A la tercera Se bloquea todo, tíos Sintiéndolo mucho en el alma, Clodette Ha llegado tu hora Ha llegado tu momento De comenzar una nueva partida Contra otro asesino Que no sea yo Vale Nos quedan los que... Lo que ven a ser Dos supervivientes, ¿no? Que estarán escondidos Sabe Dios dónde En taquillas Cuando juegas con ta gente Ah, mira, aquí hay uno Uy, esto lo tenía muy avanzado, eh Aquí el amigo Mira, están aquí los dos Vamos a por aquí Por este Por aquello de que el negrito Siempre muere primero, ¿no? Con cariño eso, eh Vale, creo que se ven a izquierdas No, sigo recto, eh Lo veo por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Lo veo Es que este campo es así Dios Una persecución por aquí No me gusta nada, ¿sabéis? No veo lo que hay de frente Nada más que... Nada más que... No lo voy a colgar, eh, chavales Vamos a por... A por la otra Ese mientras que busque trampilla Arrastrado La otra estaba por aquí, ¿no? No va a ser fácil encontrarla La otra salió por aquí Yo la vi antes Fui por el negrito Pero esta otra Se vino por aquí O sea que De estar... A ver, se pudo mover mucho, ¿no? Pero... Yo diría que está por aquí, eh Por esta zona No sé por qué me da la sensación De que sí No sé por qué me da la sensación De que sí Muy rota la habilidad De poner los pales imaginarios De... De Freddy, tíos Está muy roto, tíos Si no fuera suficiente Te puedes teleportar A cualquier generador Lo curó, ¿no? Sí, lo curó Nada, la próxima vez Que los pille, tíos Cuelgo y ya está, eh Y el otro si se escapa Y el otro si se escapa Pues... Se escapó Se está aquí curando, ¿no? Parece Mira dónde se esconden, ¿sabéis? Como ratillas Nada más que como ratillas Ahora sí, chavales Se acabó Esta puede ser la que estuvo... La que... Sepa dónde esté Trampilla El otro creo que no lo sabe Así que vamos a... Vamos a jugarnos la... No sé si muere esta, eh En esta ocasión Sí, sí muere Nos la jugamos a que el otro encuentre trampilla Si la encuentra bien Y si no, pues... GG GG de todas formas, eh Veamos Se abre trampilla También puede ser que yo cierre trampilla Y que el tío escape por la puerta Aquí todo es posible Por el momento no la escucho Venimos a este lado Está por aquí el tío, eh Ojo, 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 ojo Ojo que está por aquí el tío, eh No lo veo, pero está por aquí, eh Una pena, eh Es que este mapa, Dios Qué malo es, eh Buah Qué malo es, tío Vaya dos mapas en los de hoy, tío Odio estos dos mapas, eh Sigo buscando la trampilla, tío No me... No me... No me rayo Qué dos mapas Más nefastos, tío Y no me he encontrado en ruina al final, eh Está por aquí Vale, está aquí Cerramos Puerta Tenemos una ahí Y la otra ahí Están lejos, eh Una de la otra, eh Ahí no está Vamos a la otra Está lejísimo Es una de la otra, eh, tíos Y encima todo este... Todo esto por el medio Que no te deja ni ver a lo lejos Ahí parece que tampoco está Volvemos atrás Se me va a escapar, eh Por la puerta Seguro, tíos Es que está muy lejos Una de la otra, eh Ahí no está Volvemos a la de atrás Se escapó, tíos Por la otra, eh Por la de allí Es que me dirás, eh Me dirás ¿Cómo puedes... Ponerme... Pones una puerta en un lado Otra puerta Justamente en el otro lado del mapa Y con todo ese cereal por el medio A ver, tíos A ver, por favor ¿Cómo es posible eso, hombre? Dos pepitas que hemos puntuado No ha sido una partida... Difícil game, dice Un poco difícil Este que fue el que se escapó, ¿no? El darkness, ¿no? Sí, 30.000 puntuó el chaval, eh Rango 8, 8, 6, 13 Bueno, ahí tenéis contra quien hemos estado jugando Ahora sí me habrá puntuado, tíos, en el desafío 4 de 8, sí, ahora sí O sea que tengo que jugar otra partida Colgar a otros 4 Para completar el... El primer desafío de asesino Vamos aquí un segundín Partida larga esta Al final... Se nos escapó uno No tenía ninguna posibilidad de victoria Es decir, de que se fuese más de uno Vale, uno sí Uno siempre tiene la posibilidad de trampillo o puerta En este caso ha tenido la suerte de encontrar la puerta Pero el resto no tenía posibilidad Porque ya veis Eh... Partida en la que al principio uno se desconecta Ya se les jode la partida Y los otros pues tampoco Salvo la Claudette Mierda ¿Por qué lo desmarco? Salvo la Claudette El resto no tenía demasiada idea, ¿no? De cómo iba el juego Puede ser rango 8 Pero tú cuando estás detrás de un superviviente Ya te das cuenta de si más o menos El chaval sabe jugar o no Y no me dieron... Igual me equivoco, eh Pero a mí no me da la sensación de que Sepan jugar demasiado, ¿no? Lo que es escapar del asesino Bueno, tíos Pues nada, por aquí me voy despidiendo Lo último de todo que os quería enseñar Es... Una cosilla Y es aquí en supervivientes Vale, es una tontería Pero bueno, por lo menos que lo sepáis Ya he puesto en nivel... 50 A nuestra amiga Nea Carlson Vale, es decir Ahora mismo tenemos Prestigio 1 Dwight Meg Y Nea En nivel 50 Que ya podríamos prestigiar los a 2 Vale Tanto Claudette como Jay Park Están en Prestigio 3 Es el prestigio máximo Por lo tanto de ahí no podemos hacer nada más Me quedan un total de... Pues unos cuantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me quedan 10 Estoy ahora empezando a subir a Bill Al 50 Tengo 100.000 puntos de sangre Y así hasta tenerlos a todos Eh... Por cierto Tienda Santuario de los Secretos 6 horas Es verdad Teníamos esto, ¿no? Del anterior vídeo Manitas Que dije que no estaba mal Y que la podíamos usar Y ahora la puedo comprar Pues mira, me la cojo Me cojo la habilidad de manitas Vale, me quedo con 680 fragmentos y discentes Pero bueno Una... Nueva habilidad Y la tenéis La podéis leer rápidamente Si queréis Disponible para todos los supervivientes Nada más que contaros chavales Por aquí me despidiendo Vale, espero que os haya molado el vídeo De hoy Si es así Dejar un buen likeazo Que yo lo vea Y lo de todos los días Te amaré Suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y Nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Ese es un avióncito A ti Le gusta volar Y eso es un avión muy especial Y hasta por el mundo sin cesar ¡Gracias!